Bueno, buenas tardes a toda la teleaudiencia, ya como usted lo dijo, ya estamos aquí trabajando en mi nueva parroquia, siempre con las ganas de continuar una obra que se inició hace muchos años acá, tanto de evangelización como también en la parte educativa, entonces la idea es continuar esa obra, enriquecerla más y como ya ha bajado muchísimo ahora el tema del COVID, pues ya empezar otra vez de una manera presencial todas las actividades pastorales, etc. Todos los días, bueno, de lunes a viernes, de 9 a 12, que es la atención de la secretaría, por el templo, el templo va a estar abierto justamente y van a atender el templo para que la gente venga, ¿no? Y las misas acá todos los días es a las 7 de la noche, de lunes a sábado, los domingos es a las 7 de la mañana y a las 8 de la noche, que son las misas normales, que siempre va a haber, aunque haya o no haya intención, siempre va a la misa de 7 de la noche, lunes a sábado y domingo 7 de la mañana y 8. Bueno, siempre se les pide que vengan con sus mascarillas, ¿no? Por un tema de seguridad, la pandemia quizá ya no es tan fuerte ahora, pero igual hay que cuidarse. Entonces, se les invita a que vengan a misa, pero sí con su mascarilla, ¿no? Para evitar, pues, que haya un, pueda haber un contagio y así nos pueda perjudicar otra vez a todos, ¿no? Entonces, hay que cuidarnos nada más, ¿no? Pero sí, ya todas las misas son presenciales. Para finalizar, padre, la invitación y el saludo a la comunidad del distrito de Café Hernández. Bueno, invito a toda la comunidad, pues, católica a seguir con mucha fe, con mucho fervor a participar, ¿no? De las misas dominicales, diarias, el templo va a estar abierto para que puedan empezar en las mañanas, para que puedan venir un ratito a orar también a Jesús en el Sagrario y en la Santa Misa Jesús Eucaristía. Entonces, los invito a participar de la misa diaria, 7 de la noche y los domingos, 7 de la mañana y 8 de la noche. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias.